¡Espas! 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 ¡Berreiro! ¡Cariño! Siento eso que te alejas junto a mi amor y yo Cuéntale que le quedo junto a la bonita Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito, lloro conmigo Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos con los jugos con las palmas! ¡Esto! ¡Wow! ¡Un buen aplauso! ¡El equipo celeste! ¡Adiós! ¡Adiós!